Soy Virginia Pérez Alonso, vicedirectora editorial del Grupo 20 Minutos y quiero felicitar a Fundeu en su décimo aniversario y agradecer su contribución al periodismo en este país con sus aclaraciones lingüísticas y su solución de dudas que planteamos todos los días. Quiero enviar un fuerte abrazo a todo el equipo y desearos que tengáis una vida larguísima y que sea al menos tan fructífera como esta última década. Muchas felicidades, un abrazo. Cuando me pedisteis que grabara un mensaje de felicitación para Fundeu en su décimo aniversario, eché la vista atrás y caí en la cuenta de lo presente que ha estado Fundeu a lo largo de estos años en mi vida profesional, bueno, en la mía y en la de 20 Minutos. Por un lado, creo que 20 Minutos fue el primer medio con el que Fundeu firmó un acuerdo de colaboración. Esto debió de ser en el año 2005-2006 y a día de hoy, año 2015, todavía seguimos publicando en nuestras páginas impresas esas recomendaciones lingüísticas que nos enviáis desde Fundeu. غora. Fundeu. El año 2005-2006 desde Fundeu. Gracias por ver el video.